Muy buenas amigos de Ameristation, ¿cómo estáis? Yo de momento estoy muy bien, salvo por el gato, que me tiene cosido arañazos. En fin, dejando de lado los temas gatunos, hoy vengo a traeros las novedades de Playstation Plus, pero como siempre os recuerdo, aún estáis a tiempo de descargar el Playroom Nose Battlegrounds y el Street Fighter V. ¡Corred insensatos! Y ahora, vamos a entrar en materia. Seguidme que os cuento. Need for Speed Payback, desarrollado por Ghost Games y distribuido por Electronic Arts, es un título de la reconocida franquicia de conducción y carreras callejeras. Esta explosiva aventura incluirá intensas misiones, batallas de velocidad con arriesgadas apuestas, persecuciones policiales y muchas opciones de personalización. Payback será un auténtico blockbuster, con una apasionante historia de traición y venganza. Esta vez no será suficiente con cruzar la línea de meta para demostrar que eres el mejor. Ahora tendrás que hacer una carrera perfecta sin soltar el pie del acelerador. Y ahora vamos con los vampiritos. Vampyr, desarrollado por Don't Not Entertainment y distribuido por Focus Home Interactive, es un RPG de acción en el que controlaremos a un vampiro con doble moral en la ciudad de Londres en 1918. Eres el Dr. Jonathan Ray, recientemente convertido en vampiro. Como doctor, debes encontrar la cura para la gripe que diezma la población. Como vampiro, estás condenado a alimentarte de aquellos a quienes has jurado curar. Sobrevive y lucha contra cazadores de vampiros, scars no muertos y otras criaturas sobrenaturales. Lucha y vive con tus decisiones. Tus acciones salvarán o condenarán a Londres. Ey, tranquilos, no os quitéis los cinturones, que todavía queda la polla a nuestro juego patrio. PlayStation Talents nos trae este mes Masira, un juego de exploración y puzles de estilo low poly diseñado para PlayStation 4 en el que el jugador viviera una aventura inolvidable bajo la piel de Numi, una niña obligada a dejar su casa en compañía de su abuela Yara. Ambas realizarán un largo viaje desde Siria hasta Europa, inmersas en una extraña realidad. Y bueno amigos y amigas, eso es todo por este mes. Como lo veis, ¿os sienta la idea de convertiros en un chupasangre suelto por Londres? ¿O por el contrario, os va la adrenalina y la velocidad? Contádmelo en los comentarios, siempre con alegría y entusiasmo. Y por mi parte, nada más. Un saludo, besito y abrazos. Se despide Servidor. Vamos hablando. Chao, chao. Chao, chao.